Con el número 5, Aarón Félix La pelota es controlada, viene de gran velocidad El número 5, y Anot Colorados queriendo defender su corona Si, son los campeones de la zona Bueno, eso es lo más difícil Penetración, va la defensiva toda por sobre él Y viene el rompimiento Ya no pudo, se acabó, viene el tiro largo Se abrieron, es despojado pero la recupera Buena En favor del equipo local Viene la dejadita Es el jugador de Moreno, Félix La pelota para Champagne, el número 0, muy fuerte Y ya explotó Dos triples seguiditos, viene el rompimiento 3.31, Champagne echándose el equipo al hombro A Félix, desde 3 puntos Y viene el encendido, se está moviendo Ahora vamos a ver si es el ritmo de velocidad Y ahí está Félix Lo que le pagan Viene el tiro de él, de Chicago, Illinois Félix Félix Buena la flotadora y Anot a Félix Muy fuerte Tiro de la esquina Penetración, Barragán controla, se frena Pase para Félix Félix a la esquina Se lo lleva con la pinta Regresa Félix Intenta Viene el tiro largo Viene el tiro larguísimo Entra aquí, la parece Un buen tiro, acercaron el balón Arragana Félix Tiro perfecto, de 2 puntos Trata de salir adelante El tiro de 2 puntos No se logró Quiso hacer un bloqueo, claro No se pudo Ahora con Félix Es el césped No le cuentan Comercio exterior Con cintoría legal Sumprimiento Buscan el balón para quien Era imposible El salto Los 2 puntos De la pelota precisamente Prefiere dar para Félix Que intenta de 3 Y lo mete ¡Sí señor! Y trae el equipo ahí Como es su nombre de capitán Está lidereando este grupo Con ese grito de ataque No Pierde la pelota aquí Vikingos Buena oportunidad Para Félix En 2 tiempos Pau Sí, sí, sí Velázquez Dos canadillas A Ronald Para Miguel Cárdenas Que no puede Y se le va Hasta afuera Para Félix De 3 Adentro De Miguel Cárdenas Félix Ahí va Ragán Se va a meter Para Félix A Miguel Y Aarón De 3 Adentro ¿Queda? ¡Cárdenas! ¡Queda solo ahí Félix De 3 No sé qué Por favor Sí ¡Gracias!